¿Hay algo que necesites? Festejemos en honor a Dioniso. Hora de beber vino, mis dios. Pero hay mucho que preparar, y los fantasmas surgirán pronto de la tierra. Seguro que sí. Tengo que llevarle brea al granjero para que se pinte la puerta. Es para ahuyentar a los fantasmas, pero también hay que cazar presas y sacrificar cabras. Así que quieres que se lo entregue al granjero. Sí, tiene que llegar allí, de una pieza. No será fácil, pero me ocuparé de ello. Gracias, mercenaria. Que los dioses te guíen. ¡Ué! ¡Quierran boicías, Eto! ¡Papá! ¡Suscríbete! Un cazador dijo que lo estarías esperando. Ah, justo lo que necesitaba. Toma, mis dios, por las molestias.